Estuvieron al presunto autor del crimen del joven apuñalado en plena calle, en plena peatonal en Mar del Plata. En minutitos vamos a estar hablando con la fiscal del caso, pero antes Lourdes vamos a recordar el caso de la muerte de Lucio Garay. Así es, el detenido que estamos mostrando en imagen se llama Aaron Uriel Chávez, tiene 18 años y fue detenido ayer por la tarde. Todo el trabajo contribuyó a dar con el paradero de este joven que ya cuando era menor de edad tenía antecedentes en la justicia penal juvenil. Lo cierto que esto que contamos ya aquí en el programa y que vamos a recordar ahora, tuvo lugar en la madrugada de este martes de carnaval allí en la peatonal de Mar del Plata, cuando un joven de 17 años llamado Lucio Garay estaba con su amigo de 16 comiendo en un salón de comida, fuera de un salón de comida, cuando aparentemente había tenido un altercado, luego se retiran y en un momento sorpresivamente este joven, aparentemente que es el presunto asesino, se le acerca a traición por atrás y le termina propinando con arma blanca ahí en la zona del banco provincia, en la peatonal de Mar del Plata, una zona muy reconocida y muy concurrida, sobre todo le da varias cuchilladas con arma blanca, por supuesto el joven finalmente se va hasta el cineambasador para curar de sus heridas, pero ahí es cuando termina desplomándose y trasladado al hospital termina perdiendo la vida. Bueno, lamentablemente esta es la situación que vivió Lucio, vamos a hablar con María Florencia Salas, ella es la fiscal del caso, fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, recién Lourdes nos recordaba bien el caso, queríamos saber qué otra información tuvieron ustedes para dar finalmente con el joven que efectuó esta puñalada. Primero quiero aclarar que no fue una arma blanca el elemento utilizado para la Comisión de Derechos, sino que se trató de una yuga. ¿De una, perdón? Yuga. Yuga, yuga. ¿Qué es una yuga? Sí, a ver, la utilizan algunas personas de mal vivir, generalmente las yugas son con las que abren los autos, pero en este caso se trataba de los, abre, el sacacorcho antiguo que era de madera y tenía como un canito que hacer un destornillador, eso es lo que utilizó para cometer su apunto tal que la lesión que presenta, bueno, que la lesión que es la mortal en el corazón, tiene forma circular y nada hace pensar que intervino un arma blanca en la Comisión de Derecho. Ah, ahí está. Bueno, ese es el primer dato entonces que no teníamos. Estamos hablando del clásico tirabuzón, ¿no? Claro. Terrible que haya sido esa forma. ¿Habrían participado entre 8 y 10 personas, fiscal? No, para nada. Eso es lo que dijo un testigo previo a una declaración, todo esto en los medios. Usted lo desmiente. No, no, en la causa la única persona detenida y acusada del crimen de Lucio Garay es el que está detenido y ustedes, bueno, ya cuentan con una fotografía. Es el único autor material del crimen. No participaron más personas en el homicidio de Lucio. Tiene dos heridas mortales, perdón, tiene dos heridas en su cuerpo, una mortal que es la del corazón, pero no hay intervención de otras personas que le hayan provocado a Lucio otras lesiones. Ahora, doctora, ¿hoy fue indagado este hombre, ya de 18 años? Sí, fue indagado hoy a la mañana, se negó a declarar. Se negó a declarar directamente. Quedó detenido. Quedó detenido, ya estaba la orden de detención del juez de garantías, así que quedará detenido a la espera del dictado de la prisión preventiva. ¿Tiene antecedentes? No, no, tiene 18 años cumplidos en diciembre. Sí, pero puede tener igualmente antecedentes, digo. Salvo que en flagrancia lo hubieran podido condenar por alguna causa. Tiene una causa abierta en flagrancia, pero no con condena. Tiene una causa abierta por encubrimiento, que fue de febrero de este año, pero condenas, antecedentes de condenas, no tiene. ¿Encubrimiento en qué caso? En el robo de un motovehículo. O sea que probablemente, en consecuencia, no es la primera vez que intentaba robar, si es que ese fue el motivo que llevó a la muerte o lo que fuese. Sí, no, no, nada tampoco nos habla en este caso de un crimen con cuyo móvil sea un robo. Acá es una pelea callejera que en un primer momento se trató de una pelea a golpes de puño, culminó y posteriormente el imputado permaneció guardando a que vuelva a pasar la víctima, escondido detrás de un cantero, y cuando pasa la víctima remete contra él, cometiendo, bueno, agarrante de choque, nos toca. Ah, lo estaba esperando, escondido, y termina de esa manera, fuerte. Ahora, doctora, ¿cómo terminaron dando con él? ¿Fue por testigos? ¿Tienen cámaras que hayan podido verificar la identidad de este hombre? Sí, la verdad que la DDI, el Gabinete de Homicidios, hizo todo un relevamiento de las cámaras de la zona, puntualmente las de un banco, y eso más, la declaración de dos femeninas que estaban junto al grupo de los, digamos, del agresor y su amigo, son los que nos permitieron determinar la identidad del autor. O sea, personas cercanas al agresor son las que terminan delatándolo, entre comillas. Sí, digamos que son las que, a fines de no verse involucradas, como ustedes recién planteaban, que fueron 8 o 10 personas las que terminaron en el crimen, cuando escucharon ellos también que la posibilidad y lo que se habló en un primer momento eran que dos masculinos y dos femeninas habían intervenido en el hecho, se presentaron espontáneamente ante la DDI, declararon que no tenían nada que ver y que el autor del crimen había sido la persona que hoy tenemos detenida. Doctora, ¿es cierto que ellas declararon que él les había dicho que vayan a tomar un helado, les dio unos tickets para justamente esconderse él y esperarlo por detrás a Lucio para poder atacarlo? Sí, efectivamente, eso es lo que declararon, que él les dio un ticket y les dijo que esperen el helado y mientras tanto él se fue a esconder detrás de un cantero y esperó que vuelva a pasar la víctima. ¿Saben cuál es la principal hipótesis que tienen de la motivación que estuvo detrás de esto? ¿Cómo comenzó la discusión? ¿Por qué? Increíblemente es por algo tan menor como un pisotón. Un pisotón. Eso es lo que reafirma usted, está en los medios, porque en los medios está que habían sido entre 8 y 10, que nadie intervino, que parecía algún grado de similitud incluso con lo que había pasado en Villages, no tengo que contárselo a usted. Finalmente, todos decían que también había empezado por un pisotón. No valida nada de lo primero, pero sí da fe de que todo fue por un pisotón. Efectivamente, es un pisotón que entendemos le da sin querer, bueno, a ver, un pisotón que puede pasarle a cualquiera. Esto lo cuenta el propio amigo de Lucio, que estaba al lado de él. Esto genera un cruzamiento entre ellos, digamos, Lucio con el imputado y el amigo de Lucio con el restante masculino. Se trenzan en lucha, se pegan unas trompadas, podríamos decir, y se termina ahí la cuestión. Lucio y su amigo se van y lo que puedo llegar a entender es que termina el imputado enojado porque recibió algún golpe de más o la verdad es que no es cierto, no le vamos a encontrar una explicación porque nada nos permitiría entender a personas normales cómo se puede dar muerte a un chico de 17 años de esta manera y cuando todo empezó con una pelea por un pisotón, por un malentendido, por un mirarse mal y que culmine con esto. Claro. No, impresionante. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Después vamos a ver un policía de civil persiguiendo a escopetazos, un grupo de jóvenes a la salida de un boliche, todo esto en la provincia de Córdoba. Me quedé pensando, ¿no? En estos casos de violencia extrema que estamos viendo entre jóvenes, ayer los mencionábamos recordando el caso de Fernando Baez Sosa y cómo esto no termina de dar ejemplo, ¿no? Evidentemente, o de calar en el nivel de violencia que hay en la sociedad. En un ratito vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, a mí se me ocurre en la primera lectura respecto a lo que decía la fiscal, que el caso Baez Sosa fue aleccionador para el conjunto de amigos de quien ataca a Lucio. Porque dicen, no, no queremos terminar igual. Entonces incluso entran en contradicciones, las mujeres lo delatan, el mejor amigo dice, no fue él. ¿Se entiende? Yo creo que hubo, tras el caso Lucio, algo ejemplificador hacia abajo. Es el caso Fernando, sí. Fernando, perdón, Baez Sosa. Lo que ocurrió en Santa Fe con dos hechos en dos lugares distintos, en el interior de la provincia de Santa Fe, con peleas a la salida de un boliche el domingo y el lunes, feriado, yo creo que tiene que ver con la violencia que está entre nosotros. Sí, claro. Es la violencia que están, estas imágenes, son la violencia. Yo digo, fíjense, porque ahí es una patada arteria, un tipo que está en el piso. Sí, sí. Entre varios, después de un mes de cadena nacional donde todo el mundo vio la tragedia que provocó la muerte de Fernández. Son muchos contra uno en ambos casos, ¿no? Exacto. Bueno, y terminando de la manera que termina, ¿no? Porque no tenemos que hablar necesariamente de un final trágico como es la muerte, ¿no? Vos ayer decías que uno de ellos había quedado con una lesión en la espalda, ¿no? Tractura en la espalda, exactamente, que le va a costar tiempo recuperarse, rehabilitarse, eso no es inocuo, hay secuelas, pueden ser de por vida. ¡No, boludo! Una pena. Está reino. Pero descriptivo de un clima. Romina Wiener, ¿qué es lo único?